Bestia animal, ves como vas, siempre de fiesta que hay que celebrar No tienes fin, un día verás, nos das un susto piensa en los restantes Tu aventura en el mundo real, si castigas ya lo verás Si anhelo de libertad, está prohibido, entiéndelo Descomunal, universal, vivir deprisa hay que aprovechar Y machacar, y destrozar, este segundo vale más que el de antes Los empeños por figurar, ven, tener más que los demás Ven, afán por acumular No tienen sitio en tu canción Simplemente tú, para siempre Tú, como un huracán Tú, para siempre estás en la memoria Aunque, me haga mayor Bestia animal, descomunal, viviendo un juego imperfecto Ves como vas, un día verás, y un día el murmullo fue cierto Aunque he cambiado con el tiempo Tú, sigo acordándome de ti, me cago en diez No puedes ser, sigo cagándola igual que antes Aunque el maestro fuiste tú Simplemente tú, para siempre Tú, como un horacán Tú, para siempre estás en la memoria Aunque, me haga mayor